de la segunda ¡Épale! Atlantis, Santa Marta El Negro, su esposa y el Aarón sonideros.com de Santa Marta, simplemente Atlantes del Barrio de Santa Marta. Solo para insoportables del Barrio de Canteros, para la banda de Pájaro Azul, el compadre Rock and Roll. La profecía continúa, Tranquise la Segunda. Para el gato, la gente del primer cuadro, la banda de antaño, para la banda de los huérfanos, los hijos de Satanás. Organización Patos Blues de la Colonia Vicente Villada. A través del tiempo, a través de los años, a través de la buena música, a través del sonido rock. Es la presencia, anyway. Rigo Es Amor. Navíquez, primer cuadro. Engendro Santa Marta. Para Alcema y el Titino, que lo ama. El Miguelón y sus borrachotas. Borrachotas, pero buenas, muchachas. Sonideros.net Solitarios, Colonia Agua Azul. Simplemente Tranguis. Atlantis, Santa Marta. Tragedias en la Colonia Reforma. La buena música, pide. Este sonido, ni güey. La plaquita de jazz, Miguel Lazo, Guanchiles. Y el Rockman. La plaquita de jazz, Miguel Lazo, Guanchiles. El Galazo, el Pepito. El Galazo, el Pepito. El Gitano. El Gitano, el Lobo. Los Tranguis en la segunda. La Sagradísima Bebé, la banda borracha. La Chabucha. La Chabucha, Cucurrojo. Basura. El Isai. El Borracho del Memito. Fuerfanos de Antaño. Fuerfanos de Antaño. La banda de pájaro azul y soportables de canteros. ¡Suscríbete al canal! 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 Pizze y elito, Miguelón, que las chelas están al tiempo Viendo, verga Con la señorita Laura, las hermanas Sosa de esa noche El Miguelón y sus borrachotas Borrachas pero buenas muchachas La sagradísima bebé, la banda borracha La Chapocha, Coco Rojo y Bonitzel La presencia es el mito, mi güey Now by the sound, I'm pretty high You know when your mouth is getting dry You're pretty high Look down the bar, I say to my bartender I say look man, come down here He got down there, so what you want this time? I say look man, what time is it? He said the clock on the wall says three o'clock A last call for alcohol So what you need? One bourbon, one scotch, one beer No, I ain't seen my baby since the night of the week Gotta get drunk man, so I can't even speak Gonna get high man, listen to me One drink ain't enough Jack, you better make it three I wanna keep drunk, I'm gonna make it real clear I want one bourbon, one scotch, one beer I want bourbon, one scotch, one beer I want one bourbon, one scotch, one beer So I need the new wave I want one beer I want one beer y y y un saludo para la banda de antaño la banda de los huérfanos los carnales de antañísimo personal de antaño de la organización carita jc saludo chingón para ellos la organización patos blues y su gobierno poderoso de la vicente villada saludo chingón para la banda de pájaro azul para insoportables del barrio de canteros la gente de cima al presente y 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 El Gigante del Rock El Verraco, el Morrison, el Maloso, el Gronel, el Kaguamo, el Tyson El Gitano y el Lobo, Trankes, de la segunda Atlantes, Santa Marta, el Negro, su esposa y el Aarón Ahora mi canalazo, el Pepito Ramones y Ramonas, maravillas, el bochito La Sagradísima Belén La Sagradísima Belén La Sagradísima Belén El Choco, su esposa Kuki Toda la gente de Chimal El Bloch y su esposa Piki La Sagradísima Belén La Sagradísima Belén gigante del rock bueno pues ahí nomás en esa noche regresamos